En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día miércoles 7 del mes de agosto del año 2024 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la misma llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por Seaboard Energía Limpia por la Colonial. Ármalo tú de la Colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de radio y televisión, Caribe Mix, nuestro canal de YouTube. Por favor, no olviden suscribirse a la misma y compartir dicha suscripción. Recuerden, Caribe Mix, inicia con la letra K de kilómetro. Aprovecho la ocasión también para invitarles a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos y en nuestro horario prime time de comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde. No olviden, de lunes a viernes, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis en su condición de director general desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Bueno, durante la tarde de hoy, recuerden que ayer, en lo que respecta a las Olimpiadas, fueron celebrados cuatro partidos, cuatro partidos en la fase preliminar. Y en esa fase preliminar, te había comentado ayer, el partido en donde el equipo de Alemania venció a Grecia 76 puntos por 63 puntos, y Serbia, en tiempo extra, derrotando a Australia, después de haber tenido un margen negativo de 24 puntos. Señores, ningún equipo en la historia de las Olimpiadas ha hecho lo que se llama un coming from behind, descontar tantos puntos y al final ganar el partido. Eso lo logró el serbio Nikola Jokic con la franquicia de Serbia, el equipo país Serbia. Pero, hoy yo voy a comentar y voy a focalizar mis análisis y mis comentarios en torno al triunfo muy merecido del equipo anfitrión. Sorpresa venciendo a Canadá, 82 puntos por 73 puntos, y los Estados Unidos, que no era ninguna sorpresa, venciendo ampliamente 122 puntos por 87 puntos a Brasil. De modo que esta y otras informaciones son las que voy a dar a conocer a todos ustedes durante la tarde de hoy. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa, Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, Ponle un gomar, bar, en lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, Por seaboard, energía limpia, por la colonial, Ármalo tú de la colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos, Y por auto care tu auto, en manos expertas. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos nuestro comentario? Pues hablando un poco acerca de lo que sería el baloncesto, Y sobre todo, ese importante triunfo que a primera hora obtuvo el equipo de Francia 82 puntos por 73 puntos, Venciendo al equipo nada más y nada menos de Canadá. Una de las cosas que había señalado, es que este equipo de Canadá, Sus 12 jugadores, hay 10 jugadores que forman parte de la NBA, Pero, en el caso de Francia, apenas ellos tienen 5 jugadores encabezados, Por Victor Wayne Benjama, el Nobel Sensación novato, 7 pies, 4 pulgadas de estatura, que definitivamente es la sensación, Conjuntamente con otros jugadores, entre ellos Rudy Gobert. Pero, si nosotros básicamente analizamos, Nada más y nada menos que la importancia de este partido, Entonces vamos a analizar qué le parece el box score, Acerca de cómo fue el comportamiento de cada uno de los jugadores. Francia, bueno, Francia una de las cosas que voy a destacar, Es que prácticamente ellos ganaron el partido en el primer cuarto, Cuando vencieron en ese primer cuarto, 23 por 10, Llegando a tener incluso una ventaja hasta 16 y 17 puntos en ese primer cuarto. Ya a partir de ahí, Francia ganó los dos seguidos, En este caso los dos primeros cuartos, El primero reitero, 23 por 10, y el segundo 22 por 19. Canadá, entonces, quiso realmente hacer también, Viniendo de atrás, pero solamente logró anotar 21 puntos contra 16 puntos en el tercer periodo, Y 23 contra 21 puntos en el cuarto y último periodo. Jugadores estelares. Bueno, señores, aquí nosotros tenemos que hablar de un jugador que ustedes no conocen, Y es francés, Gourchon Jabulessi. Este es un jugador que ya tiene dos años, Y ustedes saben para quién milita este jugador, Para el equipo campeón, el equipo de Boston Celtics. Este es un jugador fornido, De la posición power forward, Seis pies, ocho pulgadas de estatura, Doscientas sesenta libras de peso, Que nació en Francia, Un día veintiocho, Un día diecisiete de diciembre del año mil novecientos noventa y cinco. Tiene veintiocho años de edad, Va a cumplir veintinueve años de edad, El día diecisiete de diciembre. Pero, este fue el jugador, Gourchon Jabulessi, Que fue el pick número dieciséis en la primera ronda en el año dos mil dieciséis, De parte del equipo de Boston Celtics. Solamente, Él ha jugado dos campañas, Sus últimas dos campañas, En este caso, Con la franquicia de Boston Celtics. La primera, En el año dos mil diecisiete, Dos mil dieciocho, Y la segunda, En el año dos mil dieciocho, Dos mil diecinueve. Espero que se entienda que este es un jugador que pasó muy poco tiempo en la NBA, Pero para el equipo de Boston jugó setenta y cuatro partidos, Dos coma tres puntos por partidos, Uno coma cuatro rebotes por partidos, Y apenas un cuarenta y cuatro por ciento en tiro de campo, Apenas un treinta y dos por ciento en tiro de tres puntos, Y apenas un sesenta y ocho por ciento en tiros libres. Este es un jugador que definitivamente después de pasar a la NBA, En esas dos temporadas decidió ir a jugar a otro continente. De modo que vamos a ver porque también aquí hay otro jugador que sí está activo en cuanto a lo que es la NBA, Que es Iván Cornier, Que ya es un jugador con treinta y un años de edad, Tiene doce temporadas militando en la NBA, Su última temporada la completó con el equipo de los New York Knicks y con el equipo de los Detroit Pistons. Este es un jugador que le da cierta versatilidad y le puede dar en este caso la oportunidad de que pueda anotar. De modo que este es un jugador que realmente lo vimos accionar ayer y contribuyó desde la banca con un total de 15 puntos. La importancia en este caso de este partido es que este equipo de Francia ayer lanzó para un cuarenta y dos por ciento en tiro de campo, Mientras que el equipo de Canadá para un treinta y ocho por ciento lanzaron para un treinta y dos por ciento en tiro de tres puntos, Canadá lanzó para apenas un veinticuatro por ciento y lanzaron en lo que respecta a los tiros libres para un setenta y nueve por ciento, Mientras que el equipo de Canadá apenas lanzó para un setenta y dos por ciento. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa, Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, Ponle un gomar, bar en lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, Por Seaboard, energía limpia, por la Colonial, Ármalo tú de la Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos, Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, ustedes me van a preguntar, bueno Iván, ¿Qué pasó con la ofensiva del equipo de Canadá? Canadá, un país que había ganado cuatro partidos de manera consecutiva, Y que incluso en su grupo, ellos habían estado invictos, Pero no es como usted inicie, sino también como usted termine, Pero en el caso de Canadá, como bien señalé, Este equipo no tuvo a la altura, reitero, apenas un 38% en tiros de campo, Apenas un 24% en tiros de tres puntos, Y apenas un 72% en lo que respecta a los tiros libres. Aquí ha habido dos jugadores que siempre se han mantenido como líderes anotadores. Número uno, Shai Gilgis Alexander, una superestrella, Recuerden que en lo que respecta a la NBA, Él finalizó entre las primeras cinco posiciones en cuanto a estadísticas. Y digo esto señores porque estamos hablando de que conjuntamente con Luka Doncic Y Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgis Alexander quedó como el tercer mejor anotador En la pasada temporada 2023-2024, promediando 30,1 puntos por partido. Pero actualmente este jugador, un jugador joven de apenas 26 años de edad, Que nació en Toronto, Ontario, Canadá, Y que pertenece a la organización al día de hoy de los Oklahoma City Thunders, Ya con apenas 26 años, nació un día 12 de julio del año 1998, Seis pies, seis pulgadas de estatura, 180 libras de peso, Toda una superestrella señores, con tan poca edad. Este fue el pick número 11 en la primera ronda en el año 2018 De parte del equipo de los Charlotte, los Hornets. En el caso de Shai Gilgis Alexander, ya tienen seis años de experiencia. Esos seis años, el primero con el equipo de Los Ángeles Clippers Y sus últimas cinco temporadas con la franquicia de los Oklahoma, los City Thunders, Que anteriormente esa franquicia se llamaba, recuerden, los Seattle Supersonics. En el caso de Shai Gilgis Alexander, en esas seis temporadas, Ya ha acumulado un total de 386 partidos jugados, De modo que, una buena cantidad de partidos jugados razonables, 386 partidos, está promediando de por vida 22,8 puntos por partidos, 4,7 rebotes por partidos y 4,9 asistencias por partidos, Y he de especificar y señalar constructivamente De que este novel jugador, egresado de la Universidad de Kentucky, Una de las más prestigiosas universidades a nivel de los Estados Unidos, En baloncesto, su promedio de por vida es un 50% en tiro de campo, Un 35% en tiro de tres puntos, Y un 85% en lo que respecta a los tiros libres. Pero, aquí también hay un segundo mejor anotador, Que es el que tiene el equipo, Que es nada más y nada menos que R.J. Barrett. De modo que, habría que ver básicamente porque, Realmente, en cuanto a quienes son los dos líderes anotadores, Está, como bien señalé, Shai Gilgis Alexander y R. Barrett. En el caso de R. Barrett, Bueno, hay que destacar que este es un jugador Que juega la posición de Small Forward. Un jugador que ya tiene cinco años de experiencia, También nació en Toronto, Ontario, en Canadá. Jugador joven de apenas 24 años de edad, Seis pies, seis pulgadas de estatura, 214 libras de peso. Egresado también de una de las prestigiosas universidades, Que se llama Duke University. De modo que, Este equipo, La Selección Nacional de Canadá, Está comprendido por una playa de jugadores muy jóvenes, Aunque no muy altos, Porque realmente le faltó un jugador De la posición centro consistente. En cuanto a R. J. Barrett, En 329 partidos, Que ha acumulado hasta la fecha, En el mejor baloncesto, En el baloncesto de la NBA. Cinco temporadas, Que fue el pick número tres, En la primera ronda, De parte del equipo de los New York Knicks, En el año 2019. Y que en esos 329 partidos, En esos cinco años de experiencia, R. J. Barrett, Tiene un promedio de 18,4 puntos por partidos, 5,4 rebotes por partidos, Y 2,9 asistencias por partidos. Lanzamientos, Promedio, Porcentaje en tiro de campo, Para R. J. Barrett de por vida, En esos cinco años, En esos 329 partidos, Un 44% en tiro de campo, Un 35% en tiro de tres puntos, Y un 71% en lo que respecta a los tiros libres, Algo que deberá de mejorar significativamente, De ahora en adelante. Vamos a destacar, Que la producción deportiva, Básquetbol, Llega a ustedes, Gracias a nuestros copatrocinadores, Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, Por el grupo Cometa, A nombre de su producto, Baterías Cometa, Ponle una cometa, Ahí es que prende, Baterías Cometa, Ahora con dos años de garantía, Un producto del grupo Cometa, Por Lungomar, Bar and Lounge, Diferentes ambientes, En un solo lugar, Por si, Bort energía limpia, Por la colonial, Ármalo tú de la colonial, Tu seguro de auto fácil, En cinco minutos, Y por auto care, Tu auto, En manos expertas, Entonces, Vamos a hablar acerca del segundo partido, Que para nadie era secreto, Ni sorpresa, Los Estados Unidos, Que son los llamados, A ganar la medalla de oro, Que no le quepa la menor de las dudas, A nadie, Porque, Aquí básicamente, Encontramos una vez más, Un score, Una anotación muy abultada, Señores, Estamos hablando, De nada más, Y nada menos, Que 122 puntos, Por 87 puntos, Estamos hablando de 35 puntos, La diferencia, Es a favor, Del equipo favorito, El equipo de los Estados Unidos, Y, Analizando básicamente, Las estadísticas, El bunch score, Porque a mí me gusta darle, Mucho seguimiento, Y destacar las estadísticas, Conjuntamente para con ustedes, Aquí nos encontramos, De que el más copioso anotador, Jugador del quinteto, Ayer, Devin Booker, Que es el guard, Del equipo de los Phoenix Suns, Devin Booker, De 9-6, En tiro de campo, En apenas 15 minutos, Anotó 18 puntos, Joel Embiid, 14 puntos, En apenas 12 minutos, De 6-5, En tiros de campo, Lebron James, 12 puntos, En apenas 17 minutos, Lanzando de 6-5, En tiros de campo, En el caso de True Holiday, Anotó 9 puntos, Estoy hablando del quinteto, De 7-4, En tiros de campo, En 17 minutos, Y Stephen Carey, Apenas 7 puntos, Pero solamente, En 17 minutos, De 3-2, Ustedes se darán cuenta, De la efectividad, De la efectividad, De el quinteto, En lo que respecta, Al porcentaje, En tiros de campo, Ahora bien, ¿Cuál fue el porcentaje, Del equipo norteamericano, Ayer, A nivel colectivo, Lanzaron para un 58%, A nivel de tiro de 3 puntos, Para un 48%, Y a nivel de tiros libres, Para un 90% de 19 intentos, Logrando perforar la canasta, En 17 ocasiones, Otros jugadores destacados, Bueno, Aquí está Anthony Edwards, Con un total de 17 puntos, En 21 minutos, De 16 en tiros de campo, Aquí está un Kevin Durant, Que tengo que hacer una parte, También a Kevin Durant, Porque ya Kevin Durant, Entonces ya se convierte, Como el más copioso, Anotador, De todos los tiempos, Tanto a nivel masculino, Como a nivel femenino, Representando a los Estados Unidos, A nivel de las Olimpiadas, Y un poco más adelante, Voy a abundar un poco más, En cuanto a lo que es Kevin Durant, Otros jugadores destacados, Bueno, Aquí está realmente, El jugador centro, Van Adebayo, Con 9 puntos, De 8-4, En tiros de campo, Para un, En 19 minutos, De modo que este equipo, Realmente, De los Estados Unidos, Realmente, No perdió, Durante el día de ayer, Un solo cuarto, Ya que ganaron, Dominaron el primero, 33 por 21, Ahí pues, Tenían ya, Un balance, A su favor, De 12 puntos, Después, 30 por 15, En el segundo periodo, Entonces, Ustedes se darán cuenta, De que ya aquí, El juego ya estaba, A un solo dado, Porque, Si ellos tienen, 12 puntos, De ventaja, Y 15 puntos, De ventaja, En la mitad, Ya tenían, 27 puntos, A su favor, Y claro está, Brasil, Le ganó el tercer, Cuarto, 35 por 31, Por Estados Unidos, Entonces, Entonces, Remontó, Y ganó el cuarto, Y último periodo, 28 por 16, Para destacar, Una vez más, El importante triunfo, Hasta ahora, Invicto, Del equipo de los Estados Unidos, 122 puntos, Por 87 puntos, Vamos a destacar, Que la producción deportiva, Básquetbol, Llega a ustedes, Gracias a nuestros, Co-patrocinadores, Seguros Patria, Con Patria, Vas tranquilo, Con Patria, Vas seguro, Seguros Patria, Por el grupo Cometa, A nombre de su producto, Baterías Cometa, Ponle una cometa, Ahí es que prende, Baterías Cometa, Ahora con dos años, De garantía, Un producto del grupo Cometa, Por Lungomar, Baren Lounge, Diferentes ambientes, En un solo lugar, Por Seaboard, Energía limpia, Por La Colonial, Ármalo tú de La Colonial, Tu seguro de auto fácil, En cinco minutos, Y por Auto Care, Tu auto en manos expertas, Bueno, En cuanto a nada más y nada menos que, Kevin Durant, Recuerden que este es un fenómeno anotador, Ya es un jugador de 16 años, En la NBA, Un jugador que, Ya es todo un señor, Porque señores, Estamos hablando de 35 años de edad, Pero independientemente, Un Kevin Durant, Que para la temporada 2024, 2025, ¿Saben cuánto va a devengar? 51,2 millones de dólares, Pero también, Hay dos jugadores que se suman, Del plantel del equipo de Phoenix Suns, Entre los mejores pagados, Temporada 2024, 2025, Posición número 5, Bradley Bill, 50,2 millones de dólares, Y Devin Booker, Que fue el más copioso anotador, Con 49,3 millones de dólares, De modo que este equipo, El equipo de Phoenix Suns, Entre tres figuras, Tienen que pagarle, Para la temporada 2024, 2025, Más de 150 millones de dólares, Por los tres, Claro, Estos no son, Los más copiosos, Los mejores, Que serán pagados, En lo que respecta, A la temporada 2024, 2025, ¿Quién es el número uno? Stephen Curry, 55,7 millones de dólares, Número dos, Joel Envy, 51,4 millones de dólares, Y número tres, Que estaría empatado, En este caso, Sería, Nikola Jokic, 51,4 millones de dólares, Para la próxima temporada, 2024, 2025, De modo que, En el caso de Kevin Durant, Una excelente carrera, 1,061 partidos, Promediando, 27,3 puntos por partidos, Siete rebotes por partidos, 4,4 asistencias por partidos, Y, Un alto porcentaje de por vida, En esas 16 temporadas, En esos 1,061 partidos, Que hasta el momento, Ha jugado, Kevin Durant, Lanzando para un 50% en tiro de campo, Lanzando para un 39% en tiro de tres puntos, Y lanzando para un 88% en tiro, Y una vez más, Les señalo, Si hay un jugador, Que yo le voy a entregar el balón, En los últimos segundos, Para que pueda ejecutar, La última jugada, Ese es mi jugador, Y su nombre es, Kevin Durant, Vamos a destacar, Que la producción deportiva, Basketball, Llega a ustedes, Gracias a nuestros, Co-patrocinadores, Seguros Patria, Con Patria, Vas tranquilo, Con Patria, Vas seguro, Seguros Patria, Por el grupo Cometa, A nombre de su producto, Baterías Cometa, Por Luna Cometa, Ahí es que prende, Baterías Cometa, Ahora con dos años de garantía, Un producto del grupo Cometa, Por Lungomar, Bar and Lounge, Diferentes Ambientes, En un solo lugar, Por Seaboard, Energía Limpia, Por La Colonial, Ármalo tú de La Colonial, Tu seguro de auto fácil, En cinco minutos, Y por Auto Care, Tu auto, En manos expertas, Bueno, Ayer di unas estadísticas, En torno, A el baloncesto, Digo esto porque señores, Estamos hablando de tabla de medallas, Recuerden que no solamente el baloncesto, Es el equipo completo, Sino también que hay una nueva modalidad, Que es un tres para tres, Ayer di a conocer, Que los resultados, En lo que respecta al baloncesto femenino, De las olimpiadas, Tres para tres, Oro, Alemania, Plata, España, Y tres, Bronze, Los Estados Unidos, Y en lo que respecta a, La parte del equipo masculino, Atención, Holanda ganó el oro, La plata la ganó Francia, Y el bronce lo ganó Lituania, De modo que también, Nosotros estamos dando, La información de el baloncesto, Tres para tres, En estas olimpiadas de París, 2024, En torno al baloncesto, Recuerden que, Una de las cosas que hemos destacado, Es que, Hay solamente jugadores, Que ya realmente, Completaron, Seis olimpiadas, Entre ellos, El español, Rudy Fernández, Que, España, Descalificado, Y la, Estadounidense, La norteamericana, Diana, Taurasi, De modo que, Ambos, Tienen, El récord de participación, En juegos olímpicos, Seis olimpiadas, Disputadas, Y hay jugadores, Que ya tienen, Cinco, Participaciones, En olimpiadas, Lo he repetido, Entre ellos, El gran Oscar Smich, Brasileño, Pau Gasol, Español, Juan Carlos Navarro, Español, Luis Escola, Argentino, Teófilo, Teo Cruz, Puerto Riqueño, Y los australianos, Joe Inglis, Patty Mills, Y Andrew Gaze, Este último equipo, También descalificado, De parte, Del equipo, De los serbios, Bien, Pues esperamos, Que la producción deportiva, Básquetbol, Correspondiente al día, Miércoles 7 del mes de agosto, Del año 2024, Haya sido de su completo agrado, Y aceptación, Destacar que, La misma llegó a ustedes, Gracias a nuestros, Co-patrocinadores, Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, Por el grupo, Cometa, A nombre de su producto, Baterías Cometa, Ponle una cometa, Ahí es que prende, Baterías Cometa, Ahora con dos años, De garantía, Un producto, Del grupo, Cometa, Por Lungomar, Bar & Lounge, Diferentes ambientes, En un solo lugar, Por Seaboard, Energía limpia, Por La Colonial, Ármalo tú, De La Colonial, Tu seguro de auto fácil, En cinco minutos, Y por Auto Care, Tu auto en manos expertas, Nosotros estuvimos transmitiendo, De manera exclusiva, A través de nuestra plataforma, De YouTube, Caribe Mix.net, Y, Les acompañamos, Durante estos 30 minutos, Un servidor, Iván Mieses, En mi condición, De productor ejecutivo, Y Néstor Tatis, En su condición, De director general, Como en nuestra costumbre, Damos las gracias a Dios, Todopoderoso, Por la oportunidad, Que me permitió, De hacer uso de la palabra, Ante ustedes, Nuestro distinguido, Y exclusivo, Auditorio, Nos vemos mañana, Día jueves, Si Dios lo permite, Muchas bendiciones, Y que pasen todos ustedes, Muy buenas tardes. Ahora despedimos, Formalmente, A la producción deportiva, Básquetbol, Con Iván Mieses, Hasta la próxima, Amigos deportistas. Amigos deportistas.